No se entregaba. Y si me permiten, los familiares, los queridos hijos, su esposa, su nieto, en una de las últimas visitas que tuve para verlo, le dije, ¿cómo andás? Y me dijo, ¿vos sabés que tengo que estar así hasta diciembre? Mire si era terco, no se había entregado para seguir viviendo. Había que esperar a diciembre para que él pudiera seguir haciendo política. Jamás una queja, jamás un lamento. Siempre, siempre mirando para adelante. Por eso, queridos amigos, yo pensaba hoy, con esta multitud que lo acompañaba, decía, Alfonsín nos dio una nueva sorpresa. Hoy nos anoticiamos, por vía de este vínculo mágico, el reencuentro absoluto y total de Alfonsín con el pueblo argentino. ¡Fue la última! ¡Alfonsín! 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 La última noticia que nos dejó, y si hacía falta para poner el final, como Hipólito Yrigoyen, el pueblo irrumpió para acompañar a Alfonsín hasta su última forada. Gracias, Raúl, por todo lo que nos diste. El vacío es muy grande, pero el orgullo de haber sido amigo es mucho mayor. Gracias. Gracias, Raúl, por todo lo que nos diste. Bueno, yo no sé si llamar a los compañeros. Me brota espontáneamente, no necesito hacer ningún esfuerzo. Yo le agradezco a la familia radical que me haya invitado a hacer uso de unas breves palabras sobre la figura de Raúl Alfonsín. Yo tuve dos maestros en mi vida política que me enseñaron todo lo que sé o mal sé de la vida política. Uno, como ustedes saben, se llamaba Juan Perón. Otro se llamó Raúl Alfonsín. Yo aprendí junto a Alfonsín en una relación que se fue haciendo cada día más generosa y amistosa muchas cosas que ignoraba. aprendí a conocer la verdadera historia del radicalismo. Aprendí a conocer los verdaderos valores del radicalismo que en la contienda política siempre se desfiguran. Pero aprendí otras cosas mucho más importantes. Aprendí que un buen político solo lo es si tiene sueños. Y yo advertí inmediatamente que Alfonsín tenía sueños. Soñaba. Hay un dicho que dice el que sueña solo, solo sueña. Pero el que sueña con otros hace la historia. Alfonsín soñaba con otros. Soñaba con la juventud. Soñaba también con los otros partidos que ideológicamente estaban relativamente cerca del radicalismo. ¿Cuáles eran los sueños de Alfonsín? Restaurar la democracia en la Argentina. Hacer de la Unión Cívica Radical un partido fuerte y poderoso. Rehabilitarlo como una gran fuerza transformadora. Alfonsín soñaba en que el consenso y la reflexión, eso que los sociólogos llaman la bioética, habría de imperar alguna vez en la vida argentina. desplazando a los excesos demagógicos o al desconocimiento de las reglas que guían el accionar político. Alfonsín no solo era un soñador. Yo diría, se lo digo a ustedes, amigos radicales, Alfonsín fue un predestinado, es decir, un hombre que nació con una misión a cumplir y que no le usó cumplirla. Y si fue un predestinado, les digo, les cueste o no, que Alfonsín ya no les pertenece. Alfonsín es de todos. ¿Qué fue Alfonsín? A veces he tratado de meditar sobre eso y he hablado con mis compañeros. No fue un filósofo, no fue un sociólogo, no fue un politólogo, aunque leía mucho, todos recordamos su mesa allí de la calle Montevideo, llena de libros, prolijamente subrayados por él. Era un gran lector y un gran alumno. Pero esa no es la condición fundamental de Alfonsín, si no, no me hubiera cautivado. ¿Sabe lo que me cautivó, Emilio Alfonsín, porque era un terreno común? Alfonsín no me cautivó como estadista, me cautivó como militante. Porque yo vi en él la personificación de lo que es la vida militante. Y un militante, sea peronista, radical, socialista, es aquel hombre o mujer que en un momento dado reconoce que hay algo que lo supera y por lo cual está dispuesto inclusive a ver su vida. y que ese ideal ya lo conduce, lo domina, lo impregna de tal manera que su vida misma cambia y su vida, y su, y su, y su pasión, y sus pasiones pasan a ser patrimonio de esa idea que él ha asumido en su vida personal y política desde esa. Yo tuve una gran sorpresa en mi diálogo con Alfonsín y tuve varios, muchos. Yo admiré esto que acá se ha dicho antes que yo, aun me dé su humildad. Yo, yo admiré, vengo de un partido lleno de borrascas, entonces cómo no podía admirar su serenidad. Nunca le oí decir una frase de, una frase en contra o deterioraron la imagen de un adversario o inclusive de alguien que no lo era. Así respetaba, respetaba hasta en sus detalles más, más, este, más insignificantes la figura de un político. Muchas veces meditábamos juntos o hablábamos juntos. Yo trataba de sonsacarle, che, ¿y usted qué piensa del peronismo? Y era muy hábil. Nunca me respondía de frente. Él sabía que tenía que guardarse algunas cosas si no nuestras conversaciones no iban a durar demasiado tiempo. ¿Qué le vas a hacer? Ustedes nacieron radicales, yo nací peronistas y bueno, pero en él, y lo voy a decir con toda la sinceridad, también en Perón había un respeto, yo diría, anímico hacia el radicalismo. él concebía que había dos grandes fuerzas políticas, por eso su abrazo con Malvin y por eso todas las cosas que matizan la historia. Algunas no le gustaron a Alfonsín, digamos, digamos, Y era lógico, porque él quería mantener la identidad del radicalismo y no quería que el radicalismo quedase subsumido en otra fuerza política que era cuantitativamente mayor a la del radicalismo. Hizo bien, pero muchos peronistas no lo entendíamos así. Por eso cuando a través del diálogo fuimos generando opciones comunes, cuando vi cómo él reivindicaba el valor del consenso, cuando él, cuando vi que él reivindicaba eso que los griegos llaman la bioética, es decir, el valor de la reflexión en la política. Cuando vi cómo respetaba, bueno, comencé ya no sólo a dialogar con él, sino a admirarlo. Por eso poco me costó aquella Semana Santa del 87 quebrar una vieja tradición de traiciones en la política argentina. era común que cuando un partido o como se quiera llamar, perdía una elección, el paso siguiente era golpear las puertas de Campo de Mayo para ganar por las armas lo que no habían sabido ganar por las urnas. Cuando Alcanzín es asediado por la tentativa de un golpe de Estado, generalmente la oposición iba a los cuarteles. ¿A qué? A reclamar la pronta resolución del pleito. Había que echar al gobierno de turno y dejar nuevamente paso a un gobierno que no se había sabido ganar su poder en las urnas. me costó mucho confieso ahora a lo largo del tiempo mientras yo iba a Campo de Mayo acompañado por una legión enorme de ciudadanos no te acordás Rodríguez porque vos marchaste junto a mí en aquella mañana algunos de mis compañeros se iban a sus provincias porque especulaban con lo que iba a suceder en el curso de la tarde ¿qué pasa si vuelven a los militares a tomar el poder? Adiós mi candidatura esta era la reflexión mezquina que los animaba y bueno y así fue por primera vez en la historia la oposición que en aquel momento se referenciaba conmigo fue a Campo de Mayo pero no a pedir que salieran sino a pedir que se quedaran allí a pedir que desistieran de las armas a pedir de que respetasen la existencia de un gobierno legítimo elegido por el pueblo que respetaba las bases constitucionales de la república así transcurrieron aquellas tumultuosas horas de las cuales nunca me voy a olvidar en mi vida dije Afoncín era un hombre de sueños quería soñar con otros soñaba mucho con la juventud él reivindicó nuevamente la política como una suerte de 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 afición o de entrega a la que había que de alguna manera dejarle espacio a la juventud otros sueños y yo creo que Afoncín soñaba también con reivindicar como dije antes los valores históricos y las mayorías populares que el radicalismo supo convocar a lo largo de la historia bueno esta historia hay que terminarla pronto yo dije antes si lo reitero ahora aprendí muchas lecciones de Raúl Alfonsín le agradeceré hasta el fin de mi tiempo aquellas cosas que solo él podía aleccionarme aprendí del valor del consenso aprendí del valor de la reflexión aprendí aprendí del valor de la solidaridad de la unión entre los argentinos muchos muchos lo decían pero el único que de alguna manera se hacía intérprete de estos valores en la práctica de la vida política era Raúl Alfonsín se ha ido el espectáculo de ayer en que gente de cualquier orden y de cualquier orientación política se sumó para rendirle su homenaje es un ejemplo o es una muestra de que las ideas de Alfonsín en definitiva han triunfado si él no lo ha podido ver pero lo cierto que lo vimos todos nosotros hombres y mujeres de cualquier condición hombres y mujeres de cualquier preferencia política nadie 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 faltó a la cita y si Alfonsín hubiera podido ver eso que seguramente lo ha visto para los que creemos en la vida eterna habría sentido una íntima y poderosa satisfacción habría habría creído de que por fin él ha triunfado por fin había triunfado bien amigos radicales les habla un peronista que cree interpretar el sentimiento de la multitud de hombres y mujeres que nos acompañan les habla un peronista que alguna vez tuvo no solo que disentir sino que tuvo que no digo pelear porque no me gusta la frase pero que tuvo que ser adversario ocasional de Alfonsín pero un adversario respetuoso un adversario diría yo amigo de no solo de respetar sino de conocer y exaltar los valores de quien a quien uno tenía que de alguna manera disputar el poder esta es una condición de la democracia no lo podemos olvidar la democracia en definitiva tiene algo o mucho de disputa del poder pero que se digamos así se se resuelve por la vía del voto de la opinión popular pero no por vía de la fuerza yo diría para terminar estas palabras desilvanadas que les vengo a decir que el peronismo a quien yo puedo fehacientemente decir que puedo interpretar sus sentimientos mira con gran respeto la figura de Raúl Alfonso el peronismo mío el que yo conozco habrá otro peronismo que tal vez no suscriba lo que acabo de decir bueno nosotros siempre hemos dado para todo este el peronismo el peronismo recuerda y valora todo lo que Alfonsín fue en la vida de los argentinos y diría para terminar que sus últimas palabras pudieron haber sido ha terminado mi combate ha terminado mi lucha he vencido porque he conservado la fe la fe en las cosas que siempre sostuve y a las que todavía sigo apelando no importa el tiempo que haya transcurrido toda esta gente que nos acompañó ayer es una lección para los que no creen en la política ayer no había listas para integrar para una elección ayer no había en juego las famosas prebendas que se dice que forman que forman digamos el sustrato de la política ayer había idealismo ayer había creencia ayer había fe esa misma fe que seguramente Alfonsín ha llevado hasta sus últimos minutos bueno muchas gracias bueno como piden que nos presentemos soy Leopoldo Moro ustedes saben que los seres humanos tenemos padres biológicos pero las sociedades también generan paternidades que se fundan en los ejemplos en las convicciones en el espíritu de lucha de una persona que pasa a ser un referente de Alfonsín se puede decir y se dice que es el padre de la democracia pero lo que no se dice es que además fue un padre bueno porque convencía o persuadía como le gustaba decir por eso fue un líder democrático si hubiese sido un padre autoritario y los hay no hubiera recogido hoy tal vez la simpatía de tantos y de tantas que se volcaron a las calles no solo para expresar su dolor sino también para dejar su agradecimiento es cierto que Alfonsín no tenía odios ni rencores ni enemigos pero para no idealizarlo porque era un hombre hay que decir que había cosas que lo fastidiaban no más allá que eso pero suficiente para saber que no le gustaba lo fastidiaba la insolidaridad y el autoritarismo por eso peleaba contra las dictaduras y las élites lo fastidiaban los fundamentalismos por eso siempre estuvo alejado de las ideologías que se transforman en extremismos y también sobre todo en este último tiempo lo fastidiaban los políticos que hacen política en nombre de la antipolítica él creía profundamente en el sistema de partidos estaba enojado con esta democracia de candidatos y por eso seguía su lucha tratando de contribuir a la reconstrucción de su partido pero también expresando un mensaje para el resto de los hombres y mujeres que se alineaban en otras fuerzas políticas a los que convocaba a incolumnarse detrás de las estructuras una palabra que ha sido demonizada por aquellos que han pretendido y en buena medida lograron debilitar el sistema de partidos pero esas estructuras son las que le dan previsibilidad a los países más avanzados de la tierra que no lo son